¡Oyelo bien! No, no me conviene tu amor No, no me conviene No, no me conviene tu amor No, no me conviene Yo no vuelvo a reincidir En cuestiones del amor El que da su corazón Se lo llenan de dolor No, no me conviene tu amor No, no me conviene No, no me conviene tu amor No, no me conviene Pídeme el sol o la luna O pídeme las estrellas Pero por favor no insistas En que mi alma te quiera No, no me conviene tu amor No, no me conviene No, no me conviene tu amor No, no me conviene Anoche estaba soñando Que tú eras buena conmigo Y me estabas traicionando Con uno de mis amigos Qué dolor, qué pena Qué triste condena Tanto que te quise Y nunca fuiste buena Qué dolor, qué pena Qué triste condena Tanto que te quise Y nunca fuiste buena No, no me conviene No, no me conviene tu amor No, no me conviene No, no me conviene No, no me conviene No, no me conviene Que va, que vaya tu vez No, no me conviene Tu amor No, no me conviene Ay, bandolera, bandolera No me conviene Voy a gozar No, no No, no me conviene Tu amor No, no me conviene No, no me conviene tu amor No, no me conviene No, no me conviene tu amor No, no me conviene No, no me conviene tu amor No ¡Oyelo bien! No, no me conviene tu amor No, no me conviene tu amor